Y digo yo, mi señor caballero andante, ¿qué le iba a defender tanto a esa reina y si estaba amancebada o no? Allá cada cual y con su pan se lo coma. A vos, a vos, de mis viñas vengo y nada sé. Aunque no soy amigo de meterme en vidas ajenas. Vaya, Sancho, que en los miles de libros de caballería que he leído nunca ha visto un escudero que labrara tanto a su señor. Señor Don Quijote, vuestra merced me echa la bendición y me dé licencia porque desde aquí quiero volver a mi casa con mi mujer y mis hijos. Sí, sí, porque no se puede llevar con paciencia el recibir coces y manceamientos y golpes y mordiscos y estar encima con la boca cerrada. Habla, Sancho, habla lo que quieras. ¿Por qué ha de saber, vuestra merced, que el que compra y viente en su bolsa lo siente? Sobre todo porque desnudo nací y desnudo me hallo, con lo que ni pierdo ni gano. Porque además, ¿quién le puede poner puertas al campo? Y al pan pan y al vino vino, y al que Dios se la dé, San Pedro se la ha vendido. Y el ojo del amo engorda al caballo. Y pregunto yo, ¿es buena regla? ¡Gracias!